...de Johnny González, así arranca local, Grupo G, Día Histórico, señores. A las 18.15 por Copa Libertadores de América, así arranca limpio el tricampeón de América, el campeón del mundo. Sí, señor, buscando otra victoria, primera victoria en el año 2022, fase del Grupo de la Copa Libertadores. Uno para Gastón Olveira, lateral por la zona derecha, 29 para Víctor Salazar. Los centrales, Cazaca 2 para Luis Arate, 21 para Antolín Alcáez, brazalete de capitán para el experimentado central. Y marcará la punta zurda, número 11 para Iván Torres. El mediocampo, Cazaca número 3 para Alejandro Silva, 8 para Hugo Lorenzo Quintana. Lo va a acompañar con el 31, Marcos Gómez. Y completa el mediocampo por izquierda, número 14, Fernando Cardoso. Adelante para el 10, Alberto González. Y el 28, Jorge Recalde, 1, Olveira, 29 para Salazar, 2 para Zárate, 21 para Alcaraz, 11, Torres, 3 para Silva, 8 para Quintana, 31 para Gómez, 14 para Cardoso, 10 para Derlis y 28 para Recalde. Muy bien, ¿quiénes son los suplentes en Olimpia, Johnny? Alfredo Aguilar, Pedro González, Néstor Camacho, Walter González, Mateo Gamarra, Guillermo Paiva, Felicato Rizuela, Sergio Tálvaro, Edgardo Orzusa, Adelio Zárate, Santiago Vera y William Benito Candia. Muy bien, confirmado también Cerro Porteño, señores. Oficial planilla del ciclón, cerro en la voz de Juanma Figueredo. Así arranca el ciclón. ¡Bien! En el arco, camiseta número 13, Gianpaulo Fernández. Los defensores, 23, Alberto Espínola. 24, capitán de equipo, Juan Patiño. 4 para Alexis Duarte. 17, Leonardo Daniel Rivas. En el medio campo, por derecha, 2, Alan Benítez. 3 volantes centrales, 15, Ángel Cardoso Lucena. 26 para Robert Piri da Mota. 6, Rafael Carrascal. 22 para Claudio Aquino. Y camiseta número 9, Marcelo Moreno Martins, equipo titular de Cerro Porteño. Muy bien, ¿quiénes son los suplentes en el ciclón? Rodrigo El Popi Muñoz, Miguel Martínez, Willis Riveros, Enzo Jiménez, Luis Fariña, Sergio Díaz, Wilder Viera, Fernando Romero, Carlos Rolón, Alan Rodríguez, Isaía Gavilán y Luis Vargas, suplentes en el ciclón. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!